La industria dentro de un desierto industrial que es la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aquí era la única fábrica donde se fabricaban, valga la redundancia, vehículos. Como sabéis, hoy está cerrada desde el año 2011 y en su interior solo hay algunas pequeñas empresas que en absoluto vienen a cubrir lo que era la empresa que tuvo más de 4.000 trabajadores y un montón de industrias auxiliares. Nosotros defendemos un plan de reindustrialización en armonía con el nuevo campus científico y tecnológico que se va a inaugurar en septiembre y que peleamos por él también desde hace tiempo. Fuimos pioneros en ese campus universitario, científico y tecnológico, repito, que se va a inaugurar en septiembre. Fuimos pioneros a través de la creación de una plataforma, a través de la propuesta de ese campus y hoy creemos nosotros desde hace ya algunos meses estamos trabajando que hacemos esta propuesta de reindustrialización de la comarca Linares, Bailén, La Carolina y Andújar que tiene más de 140.000 habitantes y que a través de este folleto y para no consumir más tiempo explicamos en qué consiste esta propuesta. Le damos la bienvenida a Antonio Maillo, a Alberto Garzón, también a Juan Serrano y en estas puertas de esta fábrica emblemática de lo que fue una industria potente en esta comarca pues yo ya le cedo la palabra. Gracias a todos y buenos días. Gracias a todos y a todas por venir. Para mí además es un placer incorporarme ahora a la caravana electoral de Andalucía. Creemos que son unas elecciones históricas porque representan no solo una disputa en un gobierno sino una disputa en un orden social. Lo que se está disputando es cómo vamos a vivir las próximas generaciones y en ese sentido pues se aclaró que nuestra apuesta es la de construir una nueva Andalucía desde los valores y principios de la izquierda. Y en este sentido lo que venimos es con una larga trayectoria de defensa de nuestras posiciones políticas, de nuestras posiciones económicas que además ahora mismo, especialmente en un día como hoy, que estamos reclamando otra vez más la reindustrialización para fundamentalmente garantizar un trabajo digno y de calidad para la población andaluza, hay que recordar que estamos viendo lo que son las consecuencias de pactos de años anteriores entre el Partido Popular y el Partido Socialista, incluyendo el Tratado de Maastricht y todo lo que fue la construcción de una Unión Europea que basaba sus pilares en la desindustrialización de gran parte de Andalucía y de España. Y en ese sentido es el motivo fundamental por el que tenemos que reclamar que nuestras propuestas entonces tienen una vigencia absoluta y que ahora mismo hay que enmendar esos errores del bipartidismo, errores que tenían que ver con la desindustrialización y que no se trata de que España sea un modelo fracasado y Alemania un modelo exitoso, se trata de que ha habido decisiones políticas en España por el bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista que se han basado en convertir nuestras industrias en un desierto, en un desierto que nos ha dejado sin empleos de calidad, que nos ha dejado precariedad, que nos ha dejado inestabilidad y que sin embargo ha permitido que países del norte de Europa como Alemania sí hayan podido desarrollarse industrialmente con todo lo bueno que eso significa económicamente. Frente a ello a nosotros nos han dejado depender de sectores tan volátiles como la construcción o el turismo, única y exclusivamente. Y entendemos que es mucho más necesario una diversificación productiva, una estructura productiva mucho más razonable y por eso vamos a seguir defendiendo la reindustrialización porque pensamos en una nueva Andalucía donde la economía tenga un valor añadido más alto y eso garantice estabilidad en el trabajo, garantice sueldos dignos y garantice desde luego por lo tanto también una forma de vivir absolutamente compatible con la dignidad humana. Por eso una de nuestras propuestas también es la del trabajo garantizado. Entendemos que ahora mismo la prioridad absoluta es el empleo y además sabemos que se trata de una posibilidad técnica que solo hace falta voluntad política y que lo que ocurre es que el Partido Popular y el Partido Socialista no han tenido esa voluntad política, han preferido dedicar los recursos a salvar autopistas quebradas, bancos sin dinero y aeropuertos sin aviones antes que dedicar todos los recursos al empleo. Por eso más que nunca tiene vigencia el proceso de reindustrialización y especialmente en zonas como Linares y la provincia de Jaén donde la tasa de empleo, tanto juvenil como no juvenil, se está disparando a niveles absolutamente dramáticos sin que el Gobierno del Estado y sin que la Unión Europea hayan hecho absolutamente nada. Por lo tanto nuestras propuestas desde la izquierda, desde los valores y principios de la izquierda se basan en esa solvencia técnica para reindustrializar y traer de nuevo empleo a nuestra tierra. Decía que estamos encantados que Alberto ya se incorpora a la campaña y nuestro candidato a la presidencia del Gobierno de España con una campaña andaluza que tiene una reivindicación. Miren, venimos aquí con una intención muy clara de una de las lecciones que tenemos que aprender de la década pasada. Ustedes saben que cuando aprobamos y planteamos un nuevo modelo productivo aprendemos una lección, que es que no hay que cometer el error que se cometió en el intento de incorporar empresas al entorno del corredor industrial de Jaén al calor de ayudas millonarias, empresas que no tenían una vinculación ni arraigo y que se fueron igual que vinieron cuando desaparecieron esas ayudas. Por tanto, hay que establecer en una reivindicación de la reindustrialización una apuesta clara por el concepto de arraigo, vinculándolo al cumplimiento de un acuerdo porque los acuerdos están para cumplirlos, aunque no era el modelo ideal para nosotros que es el plan Linares Futuro, que se firmó en febrero de 2011 y por tanto se tiene que cumplir y no se ha cumplido. Y una apuesta por una reindustrialización que parte de un entre 9 y 11% del PIB actual al 20% para 2020. Por tanto, desde una estrategia industrial 2015-2020 apostar por la diversidad, que es la otra lección que tenemos que aprender en el modelo económico de Andalucía. Vincularlo a una industria ligada a la logística y el transporte sostenible, una industria ligada a la construcción sostenible, una industria ligada a sectores aeronavales o aeronáuticos. Una industria ligada también al sector agrario, como es el caso de los plásticos fitosanitarios o semillas, o agroalimentarios. Y una industria ligada también a la energía renovable, en la que tenemos que conseguir dos objetivos. Uno, una orientación y un horizonte de soberanía energética, pero sobre todo también establecer un sector potente de creación de empleo vinculado a la sostenibilidad y política medioambiental. Y aquí, en Linares, que ahora mismo es un desierto, cuando lo que era antes un páramo y una fortaleza industrial en Andalucía, reindustrializar es una apuesta por cambiar lo que muy bien ha dicho Alberto. Ese Tratado de Máster que nos quería convertir o nos quiere convertir, 22 años después, en una hoja de ruta que no han modificado, en un territorio de servicios, en convertirnos en ser los camareros y las camareras de los jubilados daneses y alemanes. Y ese no es el futuro de Andalucía. Tenemos un estudio que es demoledor. A mayor peso del PIB de la industria, en una comunidad autónoma, mayor empleo estable y de calidad, que es nuestro empleo, no el desguace de empleo que está haciendo el Partido Popular. Y por tanto, en el horizonte de pasar del 9 a 11, que tenemos ahora mismo al 20% del PIB, estamos hablando de una reindustrialización que es una hoja de ruta estratégica con los fondos de prioridades de políticas de empleo en Andalucía, pero también con la necesidad de una negociación con el Gobierno central para un plan de urgencia de reindustrialización que sea coherente con ese plan de estrategia industrial 15-20. Estamos hablando, por tanto, de una propuesta que es sólida, que tiene concreción, que está ya desarrollada y cerrada por la Universidad de Jaén, a la que le queremos agradecer desde Izquierda Unida el esfuerzo en esa contribución de la investigación rigurosa al desarrollo de modelo productivo y que el cumplimiento de esa estrategia significa dar vida de nuevo al corredor industrial de Jaén, que es un sector fundamental por su posición estratégica desde el punto de vista geográfico de vincular el resto de Andalucía con el Levante y con la capital del Estado. Por tanto, desde esa propuesta queremos transmitir nuestra voluntad irrenunciable en hablar de una industria vinculada a empresas de arraigo que no se vayan igual que como fueron al calor de unas subvenciones millonarias y que les supusieron simplemente venir, instalarse, coste cero y con esas inversiones millonarias instalarse, como digo, pagar los salarios y cuando dejaron de existir se fueron como vinieron. Esa no es nuestra propuesta, como ustedes comprobarán, y la nuestra es la que tiene mucha vinculación con una sostenibilidad en el empleo estable. Por otro lado, también quería desde aquí, desde Linares, lanzar una propuesta de apoyo, aliento a los monitores escolares y técnicos de empleo que se manifiestan hoy en el cumplimiento, para el cumplimiento de la sentencia. Negociamos y propusimos un plan concreto de incorporación de los técnicos de empleo a raíz de la sentencia firme del Tribunal Supremo a la Administración Pública y que tenía vinculación para reforzar la atención de las oficinas de empleo y para reforzar la orientación laboral en los institutos de educación secundaria con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Teníamos salida para ello y el Partido Socialista con su ruptura las paralizó y seguramente no es que las paralizó, es que no tenía, como se ha demostrado, ninguna voluntad de resolverlo. Por tanto, desde Izquierda Unida y con la coherencia que nos ha caracterizado en esta propuesta de dar salida a esos dos colectivos, nuestro apoyo a la movilización que están desarrollando en Sevilla. Y en tercer lugar, lo de siempre. No están claras las causas y las excusas que hemos dicho y siempre las hemos planteado y además cada vez se ven más. Es que cuando alguien adelanta con excusas que no se las cree ni el que las escribió, pues pasa lo que pasa, que se le va a volver en contra y su objetivo de instrumentalización de Andalucía es el de siempre. La visión partidista, el interés partidista, que no es el interés de Andalucía, en el adelanto, es más que evidente. Y después, lo del acuerdo, también decimos lo que hemos dicho siempre. Yo creo que lo que tiene que estar sobre la mesa es que a nosotros lo que nos pone, permítanme la expresión, es que aquí se abra una política de profunda prioridad en protección social. Ahora mismo me comentaban compañeros trabajadores de la empresa Fasur que hay gente que no tiene para pagar la luz porque no le dan los ingresos mínimos de 426. Y nosotros lo que queremos es que una de las medidas primeras, el 23 de marzo, que sigue la vida, es que se garantice desde un gobierno, un gobierno de izquierda como el que nosotros proponemos, que ninguna familia se quede sin agua y sin luz. Y esa va a ser nuestra prioridad a la hora de hablar, de abrirse paso las políticas que nosotros queremos. Desde una garantía, que es que la única fuerza política que puede garantizar políticas de izquierda en Andalucía es Izquierda Unida. Gracias. 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 Gracias.